Ay, amor, amor, no dejaré que te separes de mí Porque yo soy el hombre que te puede hacer muy feliz Tú sabes que sí A tu lado soy el hombre más feliz Oh sí, tú me enseñaste que en la vida no hay temor para seguir Oh no, tú me robaste el corazón desde aquel día que te vi Oh sí, y hoy que eres mía no quisiera que te alejes ya de mí Oh no, te cuidaré junto del alma y el corazón Porque tu amor es una bendición Le pedí adiós cada día por tu amor Ay, amor, amor, no dejaré que te separes de mí Porque yo soy el hombre que te puede hacer muy feliz Si tú te vas, me dejarás subido en la soledad Y no te vayas, vida mía, no me dejes tu día más Me imaginaba yo poder amarte así Amor, contigo pude ver la luna mucho más allá del sol Oh sí, te cuidaré junto del alma y el corazón Porque tu amor es una bendición Le pedí adiós cada día por tu amor Ay, amor, amor, no dejaré que te separes de mí Porque yo soy el hombre que te puede hacer muy feliz Si tú te vas, me dejarás subido en la soledad Cuando te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar No me dejes tú de amar, mi reina Tú sabes que si yo rompe Tú sabes que si yo, si tú lo dices Swing, rompe Ay, amor, amor, nunca en la vida podré renunciar A tu calor, a tu mirada y a tu forma de amar Si tú te vas, me dejarás subido en la soledad Ay, no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar Ay, no te vayas, vida mía, no me dejes tú de amar